A mi izquierda en el rincón azul, este es el retador argentino Santos Benigno Lacear Llegando al centenar de peleas profesionales Este hombre que ha sido campeón mundial en dos divisiones, Mosca y Super Mosca En ambas ocasiones Derrotando a peleadores mexicanos A Juan Herrera allá en Mérida el primero de mayo de 1982 Y después a Gilberto Román en 1987 Aquí tenemos al campeón del mundo, el cachanilla Elegante pantalón de tela metálica plateada Este hombre que tiene 57 peleas profesionales con solamente 4 derrotas Dos de ellas ya vengadas de manera definitiva Otra que quedará como tal porque Jorge Ramírez ya se retiró Y la otra frente a Santos Lacear Con quien se verá por tercera ocasión esta noche Aquí en el Fórum de Los Ángeles, California Escenario de la más reciente defensa de Gilberto Román Que fue en junio pasado frente a Juan Carazo Una pelea sensacional Las instrucciones de Rudy Ortega Ándele Compadre Sí, ya desde el vestidor ya les han dado instrucciones Aquí simplemente complementan el asunto Y para la foto Gilberto Santos Buena suerte Ándele A ver quién le anda mejor Tercera entrevista entre el mexicano y el argentino Ya se conocen bastante Y aquí está en juego la corona super mosca del Consejo Mundial de Boxeo Los dos de pantalón blanco pero la diferencia son los botines Todo el de blanco, el falucho Lacear Abre rápidamente llaveando sobre la mano izquierda Y dando pasos laterales Gilberto Román Baja California de lujo en esta temporada, en esta época Con campeones mundiales en Gilberto Román En el Jíbaro Pérez, en Dinamita Hernández y en el Maromero Páez Rudy Ortega, el árbitro en turno Los jueces son Dick Young, Delgado y Smith En el ring del Fórum, allá en Inglewood California, cerca de Los Ángeles Guantes azules, un color que no convence a mucha gente El tradicional, el color rojo Amonesta y Rudy Ortega, parla bastante bien el español Y como los dos son hispanoparlantes Pues es fácil la comunicación entre el tercero dentro del cuadrilátero Y los dos protagonistas de esta pelea por el campeonato Del Consejo Mundial de Boxeo de los Super Moscas En la séptima defensa del cetro, frente a Santo Lasiar Fue cuando perdió la corona, el Cachanilla Y al recuperarla, venciendo a Sugar Baby Rojas Cuatro defensas exitosas Esta es la quinta en su segunda etapa como monarca Y otra vez se encuentra con Santo Lasiar Como retador Aunque cosa curiosa, estábamos escuchando a los comentaristas Entre ellos Rubén Castillo Cuando iban rumbo al cuadrilátero Presentaban a Santo Lasiar como el campeón defensor Y al Cachanilla Román Como el retador A pesar de que en toda la cintura mostraba El medallón enorme Que lo cataloga de nuevo como monarca De los Super Moscas del Consejo Mundial de Boxeo Primer round Bastante agilidad en las piernas de Gilberto Se lleva con el rolling esa derecha Muy aparatoso Pareció que había conectado con Solider Lasiar Pero la verdad es que hizo el rolling con perfección Gilberto Román Aquí vamos a ver hasta qué punto es cierto Que Román se alejó un poco del gimnasio Se distrajo Y luego hasta las últimas dos semanas Los últimos 15 días tomó en serio El trabajo de gimnasio Muchas veces es argucia De pilotaje Y otras veces desgraciadamente es cierto Pero como sea Y como se apuntaba Gilberto Román En malas en buenas Con misiones de entrenamiento Ha sido el mejor campeón de los últimos tiempos En esta división Mucho más que los efímeros Lasiar y Baby Rojas Se acerca rápidamente a su final La primera vuelta al encuentro pactado Como es costumbre ya A 12 camparillazos Le quedan ahora 10 segundos al round inicial Un trabajo de entra y sal De Gilberto Román Estirando bien su mano izquierda Y aquí viene la camparada Para mandarlos a descansar 60 segundos Y la tensión de Nacho Beristán Cambiamos para la esquina opuesta Donde aparece el retador Santos Lasiar Ahí en un alarde De capacidad física De pie durante el minuto de descanso El falucho Lasiar Y ya se escuchó la señal de fuera Seconds Ante sala del segundo round La pelea va a 12 Y Una falsa salida ¿Qué pasa? Hay una breve interrupción Hay camarógrafos ahí en la brilla del ring Y como que se oponía el comisionado en turno Pero finalmente es una labor informativa que se está cumpliendo No se estorba a nadie No se interfiere con el espectáculo Y adelante Toño No, pues ya están autorizados los camarógrafos A estar en la falda del cuadrilátero Bueno, segundo episodio Una breve dilación Y ahí tenemos al argentino Santos Lasiar De zapatos blancos Llevando la ofensiva Tal como lo hiciera durante el primer episodio En tanto que el campeón del mundo Se dedicó a Trastear a base de la mano izquierda Un par de derechazos Con malas intenciones Y ahí lo conecta Hablábamos de los derechazos Con malas intenciones de Lasiar en el primer episodio Les hizo el rolling Oportunamente Gilberto Román Pero en este arranque del segundo episodio Sí lo tocó el argentino Con un golpe de la mano diestra Que desestabilizó Momentáneamente al Cachanilla Muy listo Debe de andar Muy Y ahí un gancho de izquierda De parte de Gilberto Román Y no Dice que no fue caído oficial El referí Rudy Ortega La verdad es que sí hubo coincidencia De un golpe de izquierda De parte de Román Cuando entraba Santos Lasiar Y cayó Cayó a la lona A nuestro juicio De manera indiscutiva Pero la opinión del referee Es la oficial Y vamos a seguir el curso El desarrollo De este round Número 2 Interesante pelea Por los antecedentes Por las características De los adversarios El mexicano Y el argentino Vea usted A este hombre Que ya cumplió Los 30 años de edad Y está cerca Del centenar De peleas profesionales Mostrando Prestancia Capacidad combativa Llevando el ataque Llevando la agresividad Hasta ahora En el amanecer De este combate En un local De lujo Del boxeo Como es el Forum De Los Ángeles California A la expectativa Se ha mantenido Gilberto Román Fácilmente Identificable Por los zapatos Negros Ya que pues Hay coincidencia En el color Del pantaloncillo De ambos Está tratando De forzar La pelea Santos Lacear En estos primeros Episodios Muy confiado Hizo declaraciones Respecto De este pleito Diciendo Que iba A ganar Y no iba A necesitar Decisión De los jueces Por no Segundo asalto Entre otros Ese derechazo Con que prendieron A Román Ese Ese si entró Pleno Y poco después Entró la mano izquierda De Gilberto Román Ahí en corto Coincidiendo Con una falta De equilibrio Del falucho Lacear Y no se conceptuó Como caída oficial Ese momento Del izquierdazo Que fue más izquierdazo Que Que resbalón Y se tragó La pinta Rudy Ortega Una caída Que en realidad Fue por golpe Como lo vimos ahora Y no contó Van A la tercera vuelta Una pelea Que ya están Entabladas Las condiciones Santo Lacear Fuerte Como un toro Un toro De las pampas Podríamos decir Una versión minúscula De aquel legendario Luis Ángel Firpo Aquel de aquella Increíble pelea Frente Al inmortal Jack Dempsey Sigue presionando Tanto Lacear El de los botines Blancos Sigue llaveando Sobre la mano izquierda Gilberto Román Un round Muy interesante Este tercero Quizá de aquí Pueda levantarse O perpilarse El posible ganador En el tercer round Dicen que las peleas Hacen crisis Gilberto Román Con 52 victorias Cuatro derrotas Un empate En 33 victorias Por knockout Santo Lacear 77 triunfos Ocho derrotas Y 11 empates Con 31 victorias Antes del límite Sigue presionando fuerte Con la casta argentina Galopándole por todas las arterias El retador Santo Lacear Él sabe que este es Quizá Uno de sus últimos Si no es que el último O la última oportunidad Para no utilizar La palabra aquella De chancecito No muy adecuada Sin embargo Se acostumbra a decir Dale su chancecito Aquí abanicando Pero con mucha voluntad Santo Lacear A base de boxeo de piernas Gilberto Román Saliéndose de la zona De peligro Después del minuto y medio Del round número 3 Inglewood, California El fórum El fabuloso Fórum Cercano a Los Ángeles Jab de izquierda De Gilberto Román Todo el tiempo Manteniéndose sobre piernas Muy ágiles Está ya deteriorando La región En torno al ojo izquierdo A Santo Lacear A base de ese jab Con la mano izquierda Y la derecha Martillada Y bien alta Para evitar Otra sorpresa Como aquella del segundo round Y el uppercote Derecho de counter Disparado por Gilberto Román Que vuelve a salirse Eso indica el respeto Que le está teniendo Gilberto Román Al empuje de Santo Lacear Manteniéndose lejos Prácticamente inclinado A la defensiva Y al boxeo oportunista A utilizar las entradas Del falucho cordobés Tira un tallón con la derecha Y luego con la misma mano Tiró el uppercote Y muy en corto Santo Lacear Va deslizándose Hacia su final El round número 3 De esta pelea Limitada a 12 Ancho de izquierda De Santo Lacear Mucho más activo Que Gilberto Román Presionando Buscando el campeonato Por segunda ocasión 10 segundos Le quedan al round número 3 La pelea muy difícil De llevar Por los tres oficiales De ring Odio el campeón Y el retador Esta es una puntuación Absolutamente oficiosa Extraoficial Lo cierto es que Gilberto Román Se ha mantenido A la expectativa En actitud De defensa Frente a un Lacear Que por contra Ha llevado Sistemáticamente La voz cantando La ofensiva La presión Tratando de Forzar la pelea Intención Con la cual No ha coincidido Hasta este momento Gilberto Román Como quiera que sea Ya se fue La primera cuarta Parte de este combate De título mundial Vamos a ver Hasta cuando Decide Gilberto Román Campear por sus respetos Hacer valer Su condición De campeón del mundo Algunos dicen que Santos Lacear Tiene el número Le tiene tomada la medida A Gilberto Román Vamos a ver Si esto se confirma O si el campeón Del mundo Como lo ha venido Diciendo también Ahora No dejará dudas Respecto de que Es el mejor De los dos Hasta ahora Han sido 15 Las peleas De campeonato Del mundo Entre mexicanos Y argentinos Siete victorias Para cada lado Y un empate Justamente En la primera De las dos peleas Que han tenido Gilberto Román Y Santos Lacear Ahí dieron ustedes Amonestación De Réferis Rudy Ortega Para el campeón Del mundo Por usar Tácticas Ilícitas Cuarto episodio Y sigue Y sigue El mismo tono El mismo son Y la verdad De las cosas Es que Aunque no No muchos golpes Pero si Pero si la mayor Parte De los que Se han disparado Y se han conectado Han corrido Por cuenta Del retador Argentino Si usted quiere De una manera Ligera Inclusive Por la combatividad Que está Demostrando El espíritu Combativo Va Esta es una Opinión personal Ligeramente Adelante Hasta ahora En la contabilidad De la pelea Estamos esperando Seguimos esperando El momento En que Gilberto Román Empiece a hacer Lo suyo También Sin permitir Que de hecho Toda la iniciativa Corra por cuenta Román ya urge Porque la gente Se está poniendo De uñas Ya hubo muchos Bulls Silbidos Que en otras Circunstancias Allá En el vecino País del norte Se toman en cuenta Como Como Víctores Pero aquí En este caso No porque La inmensa mayoría Del público Reunido en Inglewood Es De ascendencia Mexicana Y por se que Ya se molestó Santo Lacear Y se tiró Rudamente Como un auténtico Torito A buscar La fajazón Con Gilberto Román Peleador Un boxeador Muy fino Muy cerebral Ha estado Haciendo una pelea De ese estilo Todo el tiempo Esperando el momento De clavar A Santo Lacear Pero a la gente No le está gustando Mucho Sin embargo Él está haciendo Su pelea Con mucho pino Con sapiencia Con sabiduría Está manejando Las circunstancias Dando pasos laterales Para sacar de equilibrio A Santo Lacear Ahí en corto Lo elimina Lo neutraliza Y luego sale Conectando Con la derecha Arriba Monarca Del Consejo Mundial De boxeo De los Super Moscas Él recuperó El cetro Venciendo En Miami Allá El Sugar Baby Rojas Y de ahí en adelante Le ganó Al japonés Yoshikyuki Luchita A Kiyoshi Tatanaka También En Nagoya A Sugar Rojas Le refrendó La derrota En Las Vegas Y en la última A Juan Carazo En este mismo cuadrilátero En los puños De Gilberto Román Mucho más técnico Con más Holgura En los movimientos Solo que al público Aparte al público No le está gustando Mucho eso Estaba esperando Mejor pelea Pero Gilberto está Gilberto está En su negocio Hay un golpe de conejo Conectado por Santo Lacear Que empieza a desesperarse A perder La cordura La ponderación Y se arroja Huracanado Pero sin suerte Sobre un excelente boxeador Como lo es Gilberto Román Bien Empieza a soltar Amarras Gilberto Román Empieza a soltar Mejor dicho Sus puños Con mayor frecuencia Aprovechando Aquello de que El que se enoja Pierde Y ya está Bastante molesto Santo Lacear Con la actitud Desgrimista De Santo De Gilberto Román Bien Pica Y se va a los lados Rápidamente No puede negarse La inteligencia Con que está manejando La situación Gilberto Román Al fin y al cabo El boxeo no nada más Es llegar A trenzarse A golpes Se le ha dicho Se le ha calificado Ya como el arte De la defensa personal Y se subraya Y se dice con Reiteradamente Esa frase Y eso lo está Demostrando Gilberto Román Ahora Cuando transcurre El quinto round Que ha iniciado Que ha iniciado Que ha iniciado el segundo tercio De la pelea En tanto que El falucho Desesperadamente Trata de Capturarlo Esa es la palabra En ese vertiginoso boxeo Que está desarrollando El campeón Del consejo mundial De boxeo Ya se dibuja La campanada final Antes del sexto round Es el sexto episodio Ya en el anterior Gilberto Román Soltó más los puños Y llegó Con alguna frecuencia Contragolpeando a su retador El argentino Santos Lacear De Santos Lacear Decían allá Sus paisanos Que era Puños de algodón Y corazón de león Arreciando la ofensiva De parte de Santos Lacear Y tiene que endurecer La acción La intención Y el puño Gilberto Román Para frenarlo Para no dejarle Vía libre Hasta donde Quiere llegar El retador argentino Aquí hay un cambio En el esquema Táctico del combate Con Román Cambiando Cambiando de actitud Definitivamente En lugar de retroceder Ahora va Al frente Ya la vimos Colorada Aquí la vamos a ver Descolorida Pero lo que es evidente Es que ha habido Ya un cambio Un cambio Ostensible Palpable En la actitud Del campeón Del mundo Gilberto Román Ante este cambio De Gilberto Román Se nota Algún desconcierto De parte De Santos Lacear Como que no sabe Cómo proceder Ahora Porque si entra Se encuentra Con los Contragolpes Es decir Los counters De parte Del campeón Del mundo Está mediando Es el sexto episodio Mediando la pelea Y el campeón Empieza a hacer Lo suyo Ya no llega Con precisión Al objetivo Santos Lacear Una inflamación En el pómulo izquierdo Del argentino Da fe Es el testimonio De los golpes Que a partir Del quinto Del anterior episodio Empezó a conectar Gilberto Román Vean usted El rostro De Gilberto Román Vivillo Sin perder detalles Sin perder Concentración Y así lo requieren Las circunstancias En una pelea Que no está Haciendo De ninguna manera Cómoda Esta defensa Para el Cachanilla El hombre De Mexical Su pelea profesional Número 58 El rincón De Gilberto Román Escucha Las indicaciones En el rincón De Gilberto Román Pues está haciendo Buena defensa Es decir Se está viendo bien Se está viendo desde luego Bastante mejor Que Santo Lacear Lo que pasa Es que está presionada A la esquina De Gilberto Román Por la actitud Del parte del público Que está protestando Está haciendo abucheos No está conforme Con el desarrollo De la pelea Un boxeador técnico Como Gilberto Román Pues ha estado haciendo Bien su combate Punteando sobre La mano izquierda Y ya el palucho De Córdoba Argentina No tiene Toda la fe del mundo Por lo visto Porque ha dejado Incluso de Atropellar Más que De atacar Como lo había hecho En la primera parte De la pelea Sigue con piernas Bastante bien preparadas Gilberto Román Ahí va a la derecha De la Sear Alcanzando otra vez El perfil De Gilberto Román Se trenza Ahí en corto Neutraliza Román Interviene Rudy Ortega A la altura De la séptima vuelta Ya pasaron La mitad De la pelea Aquí se inicia El segundo medio Y Gilberto Román Vuelve a hacer boxeo A la distancia Y con oportunísimos Golpes de counter La gente La gente Tiene una actitud Un tanto extraña Porque ha estado Protestando El curso de la pelea Cuando en realidad Al principio La enjundia De Sando La Sear Le había puesto Un buen tinte Un buen toque A la pelea Y después El boxeo La técnica La inteligencia De Gilberto Román Le pone El sabor Oigan a la gente La actitud De la gente Cuando Gilberto Román Sigue desarrollando Su muy buen boxeo Su buena técnica Siguiendo direcciones De la esquina Y en fin Haciendo lo que se debe hacer Para retener Un campeonato Viéndose mejor Que el retador Un retador Todo enjundia Todo corazón Combativo Pero Superado Claramente En boxeo En técnica En recursos Boxísticos Tanto defensivos Como de ataque Séptimo round Dibujando su uppercut Con la mano derecha Pero sin llegarlo Por cierto Gilberto Román Vivillo Como él solo Sin perder de vista Al falucho Lacear Que es peligroso Todo el momento En todo momento Eso lo acreditan La cantidad De victorias Que lleva Por la vía rápida Treinta y tres En el último Medio minuto Del round Número siete No encuentra Su objetivo El ataque De Santos Lacear Entra ahí Con un doble gancho Más bien Empujón El segundo Con la mano izquierda Talera derecha Un tanto desgarbada De Santos Lacear Diez segundos Del séptimo round Y si la pelea No ha sido muy brillante Muy espectacular Si está dejando Una prueba fehaciente De la técnica De uno Y del punto honor Del otro El octavo episodio Y bueno Volvió a desdibujarse La figura Del campeón del mundo En el round anterior Le dejó Le dejó absolutamente Toda la iniciativa Al argentino Él se dedicó A esquivar los golpes No lo logró Del todo Y no hizo En verdad Nada Que justifique Darle el séptimo episodio Él necesita Endurecer Mucho más La acción La intención La intención A base de trasteo De esquivar los golpes Pues sí Es una demostración De viveza Y de habilidad Pero un campeón Del mundo Tiene que demostrarlo De otra manera En izquierda Abajo De Gilberto Que por cierto Se ha olvidado De castigar al cuerpo Y este es uno De los procedimientos Adecuados Indicados Para bajarle Un poco Los ímpetus A este Argentino Que es bastante Fuerte Muy agresivo Y hay que Hay que emplear Los Los Recursos Apropiados Y nada más efectivo Que el golpeo A los bajos Claro Todavía queda Bastante historia En el combate Pero hasta el momento La actuación La demostración De Gilberto Román En primer lugar Ha distado mucho De ser Brillante Ha distado mucho De ser Convincento Una de sus Más Flojas Defensas A lo largo De una carrera Que lleva ya De duración Como campeón Del mundo Tres años Y medio A partir del mes De marzo De 1986 Cuando destronó Allá en Japón A Jiro Watanabe No ha tenido El arma Suficientemente Poderosa Gilberto Román Para detener Para detener en serio Parecía que lo lograba Por allá Por el sexto episodio Pero No fue una cosa Definitiva Que va Aquí vuelve a ser La pelea Como en aquellos Primeros episodios Con Gilberto Román Recorriendo Toda la superficie Del cuadrilátero En actitud Elusiva Defensiva Y la Ciar Yendo hacia adelante Orona La cerveza Natural Gilberto Román La idea De defenderse De estar a la distancia De entrar y salir De amarrar Y la esquina De la Ciar Está teniendo Una pequeña Pequeña Cortadita Que tiene la comisura Exterior De el ojo Derecho El párpado Derecho Y hay indicaciones Ya apuradas En el rincón De la Ciar Buenas seconds Y nos vamos ya A round Número 9 Terminando Los dos primeros Tercios De la pelea Se han deslizado Ya 24 minutos De pelea efectiva Y la gente En realidad Quiere ya Algo más positivo Está urgiendo A Román A que se pare A cambiar golpes En tanto que A Santo Lacear Pues no se le puede Exigir más De lo que está haciendo Buscar el campeonato Así presionando Al monarca Es el problema De Gilberto Román Que lleva las peleas A un límite máximo En cuanto a precauciones A boxeo Defensivo Y vista mucho De lo que hacen Sobre el cuadrilátero Sus coterráneos Raúl Pérez Del Jíbaro Juan José Dinamita Hernández Y Jorge Maromero Es el round número 9 Y van por el mismo lugar Cuando parecía Que ya iba Gilberto Román A ponerse en acción Apela otra vez A la combinación De boxeo Defensivo Y ofensivo Pero más bien Inclinado A la defensa Y sigue tirando Todo lo que tiene Santo Lacear Parvalo